Marcha atrás contra él. ¿Para qué lado tengo que girar el volante? Después de la vinheta. ¿No? Por el lado izquierdo y también la maniobra por el lado derecho. Bueno, y yo quise hacer un vídeo. Quise hacerlo exclusivamente para esto, para explicar. Cuando mueves el volante del camión, ¿para qué lado va el culo del camión? ¿Vale? Porque me pareció que era un tema importante para tener en su propio vídeo. ¿Vale? Y entonces, vamos al lío. Empezamos girando el volante hacia la izquierda. ¿Vale? Muy importante tener la mano siempre en el centro del volante arriba. ¿Vale? Una referencia. Yo tengo esto ahí para un auxilio para girar el volante. Pero independiente de eso, tener la mano siempre ahí arriba. Porque cuando la mano está arriba, tú tienes la referencia de cuando la rueda está alineada o no. ¿Vale? Veréis ahora que cuando gira el volante hacia la izquierda, el culo del remolque va hacia la derecha. ¿Veis? ¿Veis? Y cuando giras? Ahora vamos a corregir. Y vamos a hacer la maniobra ahora para el otro lado. ¿Vale? Gira el volante hacia la derecha. Y veréis que cuando giramos a la derecha, el culo del camión va hacia la izquierda. ¿Veis ahí cómo pasa? Así funciona. Alineamos el camión otra vez. Esto para que veáis lo siguiente. ¿Veis cómo el camión se dobla mucho? Con poco que mueves el volante. Entonces, cuando empiezas a hacer una maniobra, marcha atrás, no gires mucho el volante. Gire poco. ¿Vale? Como una media vuelta. Y va moviendo el camión y ve qué es lo que pasa con él. Si tiene que girar más, mueve más. Si tiene que empezar a corregir, empieza a deshacer el movimiento que hiciste con el volante. ¿Vale? Porque si tú, uno de los errores que se comete muchas veces es empezar a girar mucho el volante. Gira todo para un lado, todo para el otro lado. Entonces, claro, el camión empieza a doblarse, doblarse, doblarse y tú ya no consigues más saber para dónde va. ¿Vale? Una cosa muy importante también es que el volante tiene dos vueltas. Si tú tienes la mano arriba, ahí como estoy enseñando, y da dos giros, mira, vamos así. Una vuelta. Una vuelta. Más una vuelta. Y veréis que pasa ahí un poquito y se bloquea. ¿Ves? Es esto. Bueno, y el video era esto. Espero que te haya gustado. Si es así, deja ahí tu like, tu me gusta. Si quedó alguna duda, hacerme saber aquí a través de los comentarios y suscríbete al canal. Como siempre digo, no haga parte de los 80% que assisten los videos pero no están suscritos al canal. Vale. Familia, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video.